Bueno, va a empezar el formativo. Diez centavitos por pieza y todo el mundo forma, ¿eh? Vamos a empezar por aquí. Eso es. La verdad, usted también me ha dicho. Y usted, don Encarnación. Ah, y usted, don Carlos. Va a saber qué tangazo nos vamos a bailar hoy, mamá. Pero separaditos, ¿eh? Aquí tiene el formativo. Eso es. Gracias. Y esta es mi parte, porque yo pago con mercadería. Vamos, parece muy bien. A ver, Boche. Acompañalo con la guitarra. ¡Ah, saludo! Maldita. Usted paga. Claro, pues. Derecho viejo. ¡Eso es! ¡Derecho viejo! ¡Acompañalo con la guitarra. ¡Acompañalo con la guitarra. ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Qué? ¿Ya se va? ¿No toca otra? Se me hizo tarde, tengo que ir al café. Otro día, ¿eh? Bueno, ¿qué le va a hacer? ¡Felicidad, eh! ¡Felicidad, eh! ¡Felicidad! ¡Adiós!